El día de hoy han dado a conocer la captura de una banda de narcotraficantes que enviaba droga a Europa, África y Brasil. Asimismo, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, ha informado sobre la captura de una organización denominada La Reina del Microtráfico. Estos fueron capturados en Santa Cruz. Vamos a escuchar a pasajes de la conferencia de prensa. Han querido a conocer el viceministro. Saludar a nuestro director nacional de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico, Cornel Guillanes. Saludar a nuestro director nacional de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico, Cornel Guillanes. Al mayor de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico de Santa Cruz, amigos y amigas de la prensa, muy buenas tardes. El día de hoy se ha convocado a esta conferencia de prensa para informar al pueblo boliviano de dos operativos de desarticulación de organizaciones criminales. El primer operativo de desarticulación de organización criminal que se ha culminado con la desarticulación de esta organización que se dedicaba al microtráfico, hablamos de la organización criminal La Reina del Microtráfico. Este operativo de desarticulación se ha realizado en tres fases. En la primera fase se ha podido aprender a Miguelina Ledesma Antezana, que era la madre de Paola Pérez, que sería la cabecilla del microtráfico. Se ha aprendido a Clemente Morales, tiruano, vendedor. Se ha aprendido a Mariela Pérez Ledesma, hermana. Ariel Chambi Cahuana, cuñado, que sería el cuñado. Y en la segunda, perdón, en la primera fase sigue. También se ha aprendido a Vanessa Corrales Cabrera, que era la vendedora. A Jessica Espinosa Portugal, que era la vendedora. Se ha aprendido a seis personas en la primera fase. En la segunda fase de esta desarticulación de esta organización criminal, se ha aprendido a tres personas. Se ha aprendido a Bianca Pérez Ledesma, que sería la hermana. A Oscar Franco Cerrudo, que sería el cuñado. Y a la cabecilla de la reina del microtráfico, Paola Pérez Ledesma. Y en la tercera fase, se ha aprendido a la hermana de Paola Pérez Ledesma, que es de nombre Lisset Pérez Ledesma, que sería la hermana de la reina del microtráfico. Esta hermana seguía con el negocio del microtráfico, pero también había sido víctima de las drogas que también consumía. En este operativo, en la tercera fase, se ha desarrollado el día domingo, 10 de abril del presente año, en la avenida Velasco, esquina Beni, satélite norte del departamento de Santa Cruz. Dos sustancias controladas, 228 sobres de papel tipo boticario con cocaína, dos bolas pequeñas conteniendo cocaína, dos bolsas pequeñas con marihuana, ocho unidades de pastillas de yuritrazepam. Peso total, 160 gramos de cocaína, 13 gramos de marihuana. Se ha secuestrado un teléfono celular, se ha prendido una persona, teléfono celular es un teléfono. Peso total, en este operativo, se ha secuestrado 160 gramos de cocaína, haciendo un peso total de 13 gramos de marihuana. Afectación al narcotráfico en 410 dólares americanos. Se ha evitado que esta sustancia llegue a nuestra juventud o a las personas que consumen en 350 dosis evitados en la tercera fase. El segundo operativo de desarticulación de una organización criminal que operaba en nuestro territorio nacional y se dedicaba a transportar cocaína hacia el vecino país de Brasil. Desarticulación de organización criminal Petacas en fecha 8 de abril del presente año. personal de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, en base a información obtenida y procesada, tuvo conocimiento de las actividades relacionadas con el narcotráfico de una organización criminal que operaba en la ciudad de Santa Cruz, dedicadas a la modificación de maletas hábilmente preparadas y acondicionadas con doble fondo macaco para el envío de cocaína a la República Federal de Brasil y a los continentes europeo y África. Esta organización criminal era liderado por el señor Andrés Rioja Solís, ciudadano que cuenta, en este caso boliviano, que cuenta con antecedentes relacionados al narcotráfico en el año 1995 y 2007 y cuenta con mandamiento de aprehensión en la República Federal de Brasil. En este sentido, se puso a conocimiento de la autoridad jurisdiccional procediendo al allanamiento de cuatro inmuebles ubicados en la ciudad de Santa Cruz. Primer allanamiento. Se procedió el día viernes 8 de abril de la presente año. Se ingresó a la residencial Cambódromo, ubicado en la avenida Mutualista, entre el octavo y séptimo anillo, lugar donde se procedió a la aprehensión de una camioneta ploma marca Toyota Hilux, placa 4697 CLR, conducido por el señor Andrés Rioja Solís. En el lugar se procedió a la requisa de la señora Rosemary Rojas Vargas, encontrando en el interior de su cartera tres paquetes tipo ladrillo forrados con cinta transparente que sometido a la prueba de campo dio positivo para cocaína, por lo que se aprendió a las personas implicadas y se procede al secuestro del inmueble, vehículo y sustancia controlada en el interín. El señor Andrés Rioja Solís se descompuso, siendo trasladado hasta una clínica de INCOR. Segundo operativo, se desarrolló, seguidamente el personal operativo se dirigió a la avenida Virgen de Luján, calle innominada, sin número, de este inmueble salen dos personas que al percatarse de la presencia de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, intentan darse a la fuga, siendo procedidos oportunamente quienes se identificaron como Alexander Hinojosa Bayón, de 16 años, al mismo tiempo que se hacen presentes en el lugar la señora Paola Andrea Riojas Montesinos, Wendy Rioja Montesinos, Exxon Arnold Vilcamamani, quienes, de manera violenta y agresiva, con palabras sueces y desproducibles, enfrentan al personal policial obstruyendo el ingreso al inmueble y perjudicando la función policial. En el interior del inmueble se pudo encontrar moldes de vidrio con una sustancia engomada de color negro que sometida a prueba de campo dio positivo para cocaína. En la cocina se pudo encontrar maneja como ser ollas, cucharones, impregandas con cocaína, así también balanzas, crameras, en un dormitorio se pudo encontrar oculto en el sopero ocho paquetes tipo ladrillo con la imagen de un delfín, los cuales contenían cocaína. Así también se encontró una arma de juego, cacerina y proyectiles, por lo que se procedió a la aprehensión de las personas y secuestro de la sustancia controlada, secuestro de tres vehículos y tres motocicletas. En el tercero operativo, continuando con el operativo, personal se constituye hasta las cercanías al municipio de Cotoca, comunidad Cozo Río, lugar donde funciona un criadero de chanchos. En el inmueble se encontró un paquete tipo ladrillo conteniendo sustancias controladas, como también varios envolturios con residuos de cocaína y once maletas de distintos colores y marcas preparadas con doble fondo, por lo que el fiscal dispuso el secuestro de las sustancias controladas, inmueble y el vehículo. El cuarto operativo en fecha 9 de abril de la presente gestión. Resultados de análisis de información y continuando con las acciones operativas, identificó un domicilio ubicado en la zona mutualista Avenida Playa entre las calles Tajibo y Curupau, domicilio con puerta de ingreso de vidrio blinde sin número, lugar donde fue a vida ninguna persona presumiendo que los viventes se pusieron a buen recaudo encontrando en el interior documentación relacionada a las personas implicadas con los inmuebles allanantos día anterior procediendo a su secuestro y precintado. En este operativo se tiene aprendido a seis personas al señor no sé si están los aprendidos presentes el señor Andrés Viojas Solís de 52 años que era el cabecilla que se encuentra en la clínica INCOR custodiado por un efectivo policial. De igual forma se ha aprendido al señor Alexander Hinojosa Ballón de 31 años de edad, señor Exxon Arnold Bill Camamani de 31 años, Sosmery Rojas Vargas de 39 años, Paola Andrés Rioja Montesinos de 27 años. En este caso según este diagrama podemos ver la cabecilla de nuestra organización criminal es el señor Andrés Rioja Solís que sería la cabecilla, Paola Andrea Hinojosa Montesinos es la hija, Zosmery Rojas Vargas sería la pareja del señor Andrés Rioja Solís, Wendy Rioja Montesinos es la hija y las dos personas Exxon Arnold Bill Camamani y el señor Alexander Hinojosa serían los cónyuges de Paola Andrea y Wendy Rioja de igual forma en esta desarticulación de esta organización criminal se ha secuestrado en total ocho vehículos se tiene secuestrado una camioneta plomo marca Toyota Hilo segundo vehículo vagoneta negra marca Suzuki tercero motorizado automóvil plomo marca Suzuki el cuarto automóvil plomo marca Toyota Curren secuestrado de igual forma una camioneta blanca marca Ford tres motocicletas uno de color guindo uno de color rojo dos de color rojo cuatro inmuebles secuestrados un inmueble el cambódromo avenida mutualista entre octavo y séptimo anillo el segundo inmueble final avenida virgen de Luján el tercer inmueble localidad Cotoca comunidad Cosorio cerca a la quinta de Josué cuarto inmueble zona mutualista avenida de playa entre calles Tajibo y Curupao se ha secuestrado también en este operativo una pistola calibre de nueve milímetros industria china con cargador de cinco proyectiles de nueve milímetros en este operativo se ha secuestrado 20 mil 75 gramos de clorhidrato de cocaína por las características y por el alto relieve que tiene este clorhidrato de cocaína era proveniente desde el vecino país de Perú mil gramos de base de cocaína 7 mil 970 gramos de sustancia negra que sometida a la prueba de campo dio positivo para cocaína patrimonio afectado al narcotráfico afectación en inmuebles 1 millón 610 mil dólares afectación en vehículos 81 mil dólares sustancia secuestrada 93 mil 605 dólares en todo este desarticulación de esta organización criminal se ha afectado en total al narcotráfico en 1 millón 784 mil 605 dólares americanos eso en cuanto podemos informar al pueblo boliviano nuestro gobierno a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora a la cabeza de nuestro ministro de gobierno Eduardo del Castillo venimos trabajando como es de conocimiento del pueblo boliviano en una lucha frontal contra el narcotráfico y de manera transparente contra este flagelo del narcotráfico y fruto de este trabajo transparente y de una lucha frontal contra el narcotráfico nuestro país ha sido felicitado por la Unión Europea mediante la 1DC por el trabajo que hemos realizado les invitamos a todos los medios de comunicación pasar para poder realizar un prueba de campo posteriormente vamos a trasladarnos a los lugares donde se ha podido secuestrar los inmuebles muchas gracias después de eso por favor a la hora del vice ministro de defensa de sustancias controladas y en estos momentos se va a hacer prueba de campo también de sustancias controladas que se ha incautado en estos días en el departamento de Santa Cruz vamos a proceder todas las pruebas de sustancias controladas y todos a la prensa puedan exponer a lanzar cualquier número para poder hacer prueba de campo el 8 el 8 dice el Chavo Está realizando prueba del campo a estas horas de la tarde acá en el departamento de Santa Cruz sobre la incorporación de sustancias ilícitas por parte de la AFEL-N. Como pueden observar, el color del clínico, el geoconato de cobalto, es de color rosado. En contacto con la sustancia, si es clorhidrato o si es cocaína, va a cambiar de color. No han podido ver, han cambiado de color positivo para cocaína. De esta manera se realiza esta... Como se puede ver, estas maletas eran prefabricadas. Entonces aquí realizaba el macaco y posteriormente trasladaba hacia la República de Brasil. ¿También es algún...? Pueden levantar esta bolsa, ¿no? Ahora levanten el bolso para que vean. ¿Pueden abrir también esta bolsa? Las láminas, ¿qué son las láminas? ¿La cual es la droga circular? Esta manera se va presentando toda la incautación de sustancias ilícitas. ...en moldes de vidrio y posteriormente... ...en la media. de la misma manera vamos a proceder con la prueba de campo y vamos a sacar la sustancia vamos a proceder a extraer la sustancia en una en un pedazo de papel no se recuerde la luz como pueden ver la sustancia es bien suave y vamos a proceder a la a la prueba con el químico como pueden ver la reacción está tornándose así no sé si pueden apreciar también se va a presentar el secuestro de los vehículos que eran parte de las sustancias ilícitas vehículos que utilizaban para poder transportarse y también utilizaban los motos utilizados